¿Qué es la causa Maldonado? Que es el joven que dijo que vio a través de los binoculares como a Santiago lo golpeaban y se lo llevaban en una camioneta de la gendarmería. Habrá que ver exactamente qué fue, cuáles fueron las palabras que utilizó Matías Santana porque si dijo que se llevaron un bulto, en un momento había una duda sobre qué palabras utilizó. Si él vio un bulto que se llevaron, no es exactamente decir que se lo llevaron a Santiago. Si bien lo dijo, habrá que hilar fino en ese sentido. Otro de los... La campera celeste, María, que decía que él le había prestado a Santiago... Era cierto. La campera celeste era cierto y los binoculares también eran ciertos. Les pido que me ayuden a mis compañeros de aquí. Hoy dejó caer una frase el secretario de Derechos Humanos, Abruj, donde habló de algo así como estafa moral o algo así. Me ayudan ustedes con la frase, búsquenla y ya la vemos. Pero fue muy... A ver, decímelo Federico Uribarren. Estafa electoral. Fue una estafa moral lo que hicieron con Maldonado. El gobierno quedó con mucha bronca porque lo sintió como una desestabilización. Por supuesto. ¿Quién más está en esa lista de denunciados? Bueno, el famoso testigo E, que luego supimos que su nombre es Lucas Pilquiman y es el hijo de una de las líderes de esa comunidad de resistencia en Cuyamén. ¿Por qué? Porque era el joven que había estado cerca de Santiago cuando intentaron cruzar el río y que había visto que él se había quedado a mitad de camino, que no había podido cruzar. Luego no vio cómo se ahogó, pero sí sabía que Santiago trató de cruzar y a la mitad le dijo, siga usted, que yo no puedo hacerlo. Y también a la madre del testigo E, de Lucas Pilquiman, que es Claudina Pilquiman, porque la única persona que conocía esa versión del testigo E era su mamá. Y ella declaró como testigo y no dijo eso que le había dicho a su hijo. Cuando este jovencito declara, dice, la única persona que yo le contesto fue a mi madre. Entonces también Claudina Pilquiman está denunciada por falso testimonio. Y también entre estos denunciados está Ariel Garci, que es el joven que dijo que llamó a Santiago Maldonado y que alguien atendió durante 22 segundos, incluso mostró una captura de pantalla de su celular. Pero luego las pericias telefónicas dieron que eso no había pasado, que nadie había atendido ese teléfono. El uso electoral del caso Maldonado fue una estafa moral, eso es lo que dijo Claudio Abruj. Y tiene que ver con lo que vos planteás, en donde el gobierno dice, hubo, incluso tuvo este armado cierta sofisticación, porque no fue un solo testigo falso, sino que armaron un rompecabezas de varias piezas, todo un entramado. Sí, habrá que ver, digamos, si eso se puede demostrar o no. Me imagino que también dentro de la comunidad, uno que estuvo ahí, se imagina un poco cómo es el funcionamiento, cómo se abroquelan para cerrar filas. No sé si tiene que ver con alguien exterior, sino que tiene más que ver con su dinámica interna, que seguramente son muy aguerridos, se cierran, se defienden, y en este sentido fueron alimentando esta versión de la desaparición forzada. Con contenido falso. Totalmente, lo que digo es... Claro. Esto tiene un agregado. Lo que me refiero es, cuando hablan de electoral, pareciera que además están digitados de un exterior. Digo, esto es lo que... No sé de dónde... Claro, pero no es casual. Recién ella nombraba a Gil Garci, que es un amigo de Santiago Maldonado. Yo lo entrevisté en la radio, y él me dijo, estuvo 22 segundos en silencio y se escuchaban pisadas de botas militares. Eso me lo dijo a mí en la radio. O sea, daba a entender como que el celular de Santiago lo tenían fuerzas militares. Muy breve, muy breve, porque, Pablo, porque después quiero preguntarte por Villa Mascardi, que hay toma de tierras ahí. Eso es lo que te quería decir, ¿no? O sea, viene esta noticia ahora, la toma de tierras, al lado de donde fue justamente la muerte violenta de Rafael Nahuel, ¿no? Esto va a ser nota de tapa mañana en los diarios. Con lo cual el tema... A ver, ahí están las fotos, y esto es tapa de mañana. A ver cómo es, Pablo. No, el tema de que, viste, donde fueron todos esos acontecimientos, ese enfrentamiento, donde finalmente muere Rafael Nahuel, el terreno al lado ha sido tomado, que obviamente es una propiedad privada, ha sido tomado. O sea, se han extendido más, ¿no? Con lo cual, lo que parece es que el tema de Mapuche, que había quedado un poco asordinado en las últimas semanas, por esto que contaba Maya y por este nuevo toma de terrenos, va a volver a la palestra, digamos, a la vidriera pública fuertemente. Como era obvio que el caso Maldonado era solo el epifenómeno de un conflicto grande, que era la visibilización de todo el conflicto Mapuche, que iba a seguir ocurriendo durante la semana que viene, vamos a seguir tratando el tema y vamos a charlar sobre qué medidas está tomando el gobierno o qué políticas está tratando de implementar para ver qué hace con esto, porque esto es la primera de una serie que puede ser larguísima. Algo que dije cada vez que vine, una cuestión súper compleja, porque dentro de la comunidad de Mapuche no es uniforme, o sea, hay incluso internas, como nos pasa a nosotros en la política, es muy complejo de abordar. Hay muchas comunidades que hace años conviven ahí pacíficamente, con las tierras otorgadas legalmente, entonces hay que ver cómo abordar este tema, que es muy delicado. Y decíamos que a 35 kilómetros de Bariloche, ahí en Villa Mascardi, donde ya había un terreno tomado, tomaron el terreno lindero que pertenece a Juan Grihan, que es el hermano del financista fallecido en el atentado a las Torres Gemelas. Días atrás, un familiar del dueño del terreno se acercó y no pudo ingresar porque estaba tapeado, porque había viviendas precarias ya instaladas ahí, y una bandera Mapuche que decía no pasar territorio Mapuche. El dueño de este terreno asegura que en mayo del 2015 le habían quemado la casa, estos Mapuches radicalizados. Bueno, habrá que ver si de nuevo se desata el conflicto, ojalá que no termine con más muertes. Vos sabés que ya se cumplieron dos meses de la muerte de Rafael Nahuel, todavía no se sabe quién fue el responsable del tiro que terminó con su vida. Y no debería ser tan difícil, es mucho más sencillo si se quiere que el caso de Maldonado, porque está la bala, la herida, las armas, está todo como para terminar de resolver ese tema también, ¿no? Bien, muy breve, ¿eh? Muy cortito. Acá cuando vino un representante Mapuche le preguntamos si ellos tenían un plano o un mapa diciendo, bueno, esto es lo que queremos. Vos fuiste varias veces para allá. ¿Ellos tienen en claro exactamente cuánto terreno quieren? Sí, lo que pasa es que lo que hay es como un rebrote en los alrededores de Bariloche, donde son las zonas más humildes, y los Mapuches de origen de extracción urbana son los que están tomando nuevos territorios. Después están los Mapuches que toda su vida vivieron en el campo, se nota la diferencia de una persona que vivió en el campo toda su vida, de alguien que viene de la ciudad. Entonces, me parece que los Mapuches estos que yo te digo, rurales, ya tienen en claro qué es lo que quieren, no quieren más que eso, que es un lugar para desarrollarse, ¿no? Gracias.